¿Qué pasa con el nuevo vice ministro? Estamos en comunicación con el doctor Julio César Borba Vargas que está asumiendo este cargo eh vice ministro de salud, desafíos para fortalecer el sistema sanitario, es el título que le hemos puesto también a esta entrevista. Doctor, ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días hoy a toda la teleaudiencia. Gracias por su tiempo con nosotros. Muy gentil y le agradecemos porque me imagino que está siendo buscado por varios medios de comunicación para conocer un poco cuál es la idea que lleva eh al ministerio y que quiere plantear hoy al día ciento setenta de la cuarentena. ¿Cómo le tomó esta designación? Eh bueno un desafío bastante importante por el momento, ¿verdad? No, 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 no es el momento ideal, pero bueno, estamos, estamos para trabajar y es algo más de lo que ya, ya está, ya estábamos llevando a cabo. Así que nos queda otra que seguir trabajando y poner el mayor empeño para poder salir adelante. Hola doctor, ¿Usted estaba en qué puesto antes de este cargo que se le ha sido designado? Estaba como director, anteriormente estuve como director de hospitales especializados y posteriormente estuve como director general de servicios y redes de salud. Ah, en ese puesto en particular, esta situación de la pandemia, ¿cómo le ha tocado analizar? ¿Estamos realmente en un punto complicado en materia de lo que significa la red de salud pública de nuestro país? Hay que hay que reconocer de que desde la red de salud tiene varios años de atraso en materia tanto de infraestructura como de equipamiento, como de recursos humanos, ¿verdad? Por darte un ejemplo, solamente en materia de recursos humanos, tenía, en diciembre del año pasado, hacíamos un estudio para determinar aproximadamente cuál era la brecha de recursos humanos para llegar a un nivel medio, ni siquiera a un nivel ideal, un nivel medio, y estábamos hablando de aproximadamente 10.000 recursos humanos en todo el sistema de salud, 10.000 más, ¿verdad? El ministerio cuenta con 1.300 servicios de salud en todo el país. Teníamos hasta enero del año pasado, perdón, hasta enero de este año, teníamos 304 camas de terapia intensiva en todo el sistema de salud. Hoy, si no hubiéramos habilitado las camas que ya habilitamos en estos últimos seis meses, estaríamos ya un poquito complicados con el tema de terapia intensiva, ¿verdad? Considerando que habilitamos aproximadamente 205 camas más de terapia intensiva, estamos llegando a las 509 camas, y quisiéramos habilitar mayor cantidad, ¿verdad? Pero ya chocamos con el problema de la disponibilidad de recursos humanos capacitados que pueda manejar la terapia intensiva, en este caso el terapista, ¿verdad? Entonces, yo creo que se hizo mucho, se hizo mucho en el Ministerio de Salud, por lo menos de nuestra área de servicio de salud, reforzamos con recursos humanos, reforzamos con casi 3.600 recursos humanos más en todo el sistema de salud, reforzamos con equipamiento, camas de terapia intensiva, pero bueno, siempre hay una materia pendiente, como le dije, en salud pública. Estamos tratando también de hacer todo lo posible a fin de dejar también una capacidad instalada para el día de mañana para salud pública. Interesante eso, doctor, que plantea desde el punto de vista de que por más de que tengamos más camas, si no contamos con los profesionales, de nada nos sirve en esa cantidad de camas, ¿no? Claro, eso es fundamental. No puedo ser tan irresponsable en habilitar, es decir, voy a habilitar 200 camas más o 300 camas más y no voy a tener quien la pueda utilizar. Ahora, estamos hablando de terapia intensiva. Eso no quiere decir que no pueda colocar un respirador y un monitor para ser utilizada en las urgencias, en una suerte de un servicio de reanimación, que es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, estamos apuntando a distribuir 200 respiradores con sus monitores respectivos en las diferentes urgencias para que hagan una suerte de un servicio de reanimación que pueda sostener al paciente de ser necesario hasta que tengamos una cama de terapia intensiva disponible. Doctor Julio Borba, como decimos en paraguayo, el sector administrativo de todo el área de salud le mete un cuarto rojo al sector médico y eso es lo que vimos nosotros en este periodo de tiempo. ¿En qué sentido? Explícame. No, y veo la falencia tremenda en materia administrativa, doctor. No sé si usted coincide conmigo, que le ha pasado una factura grande a los técnicos teniendo justamente todos estos problemas de corrupción. Todos los trámites, si hay algo que a mí me pone un poco nervioso, son todos los trámites burocráticos que uno tiene que hacer para poder llevar a cabo, para poder conseguir un respirador, por decirte un ejemplo, ¿verdad? O para poder comprar tapabocas. Ahora, yo no quiero echarle la culpa al sector administrativo, vamos, todas las denuncias son más que bienvenidas en el sentido de que se van a investigar, van a tomarse todo el curso necesario para hacer la investigación, pero hay que reconocer que los trámites a veces para una licitación son largos y son bastante engorrosos. También hay que ser claros en algo. Acá es una cuestión de ley de oferta y demanda, ¿verdad? A enero de este año, para que tomen en cuenta lo siguiente, un tapabocas común, un tapabocas quirúrgico, salía, nosotros por la última licitación habíamos comprado a 300 guaraníes, 300 guaraníes la unidad. En abril, perdón, fines de marzo, cuando iniciamos los llamados para hacer compras de mayor cantidad de equipos de protección personal, entre estos los tapabocas, nos cotizaron a 3500 guaraníes. Ya, prácticamente 12 veces, 12 veces más el precio de la última licitación. Por supuesto, se declararon desiertos. Un ejemplo para que vayamos entendiendo. En diciembre del año pasado, para el colegio de mi hijo, yo había comprado una caja de tapabocas y me salió 30.000 guaraníes. Una caja X. Esa misma caja de tapabocas, en abril, le dije a mi señora, compra un poquito una caja de tapabocas y le doy un billete de 50.000 guaraníes. Al ratito vuelo y me dice, me falta. ¿Cómo que te falta? Sí, me falta. Son 150.000 guaraníes la caja. O sea, en todos lados subió. Los respiradores. Los respiradores comprábamos, hay que determinar qué tipo de respiradores estamos hablando, porque hay de baja, mediana y alta complejidad. Un respirador de mediana complejidad comprábamos a 25.000, 30.000 dólares aproximadamente, antes de la pandemia. Hoy, perdón, en abril, tocábamos con dos problemas. Primer problema, toda la capacidad de hacer respiradores quedaba para el país de origen. ¿Ok? No exportaban. Ese problema no lo tenía ni Argentina ni Brasil, porque ellos pueden, ellos representan y hacen sus propios respiradores, o sea, tienen sus propias marcas. Nosotros no. Nosotros tenemos que importar con todo lo que conlleva eso en cantidad de dinero y de impuestos, de transporte y otros detalles. Ese mismo respirador que comprábamos a 25.000, 30.000 dólares nos llegaban a cotizar a 50.000 y 60.000 dólares. O sea, todo aumentó. Todo, absolutamente todo. Por eso hay que, hay que entender y, como te dije, los trámites son complicados, son largos, son engorrosos. Una licitación pública es larga. Ayer un colega tuyo me decía, ¿por qué el sector privado puede tener más rápido los reactivos que ustedes? Simple. Simple. Yo, sector privado, empresario del sector privado, quiero comprar reactivos, voy y elijo de dónde quiero comprar el reactivo y me voy y pago cash. Sin problema. O con cheque, cheque diferido, lo que sea, tarjeta de crédito. Yo, sector público, no puedo hacer eso. Tengo que hacer indefectiblemente una licitación pública que tiene sus plazos, tiene su tiempo, se presentan tres, cuatro ofertas, se adjudica a una empresa a la más barata o la que cumple las especificaciones técnicas. La otra empresa puede no estar de acuerdo con la adjudicación. ¿Qué es lo que pasa? Tengo una protesta. Lo que hace que se alarguen muchísimo más todos los procesos. Por eso te digo, es complicado y en salud pública las urgencias son ya, ahora, en el momento. A veces no nos podemos dar el tiempo de esperar todos los procesos. Por eso a veces viene la crítica de que ¿por qué tardamos tanto en ejecutar el presupuesto? Y son los procesos que son largos. Nosotros tenemos aproximadamente 40, 47 millones de dólares, pero ya ejecutados. ¿Qué quiere decir ejecutados? Pagados, ya utilizados. Y tenemos un poco más de 170 millones de dólares en proceso de ejecución. De que son, de que se están en proceso de licitación, de en proceso de pago, en proceso de recepción. O sea, quiero que entiendas que son largos los procesos. Yo no... Definitivamente se entiende. Ahora, de todas maneras, con el tema de la ley de emergencia, han tenido la posibilidad de contar con el permiso, en cierta manera, de hacer compras directas, exceptuando algunos trámites que normalmente son bastante engorrosos dentro de la licitación o el llamado de una licitación pública, doctor. Lo que llama mucho la atención es empresas de dudosa procedencia, o por lo menos, que han tenido muchos problemas, ¿no? Que al final se vuelven a elegir las mismas y parece como que no se termina de aprender, ¿no? Sí, bueno, perfecto. Yo no puedo hablar mucho del tema porque desconozco qué métodos se utilizaron para elegir, entre comillas, las empresas. Son empresas que están habilitadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, son proveedoras del Estado, y bueno, yo creo que sea la empresa que sea. Esas son, esas son lastimosamente las reglas del juego, ¿no? Y son las reglas del juego. No, no, no quiero opinar mucho porque si está habilitada es por algo, ¿verdad? Doctor, pasemos a otra cuestión, que agradezco su punto de vista sobre este tema administrativo, entiendo por su lenguaje corporal que a veces es muy difícil, ¿no? Y complicado. Es complicado. Bueno, la otra cuestión, hablemos un poco de lo que es el desafío dentro de lo que es fortalecer el sistema sanitario. Me imagino que ustedes al interior de lo que es este momento histórico de la humanidad, incluso se están sintiendo hasta desesperados. Me toca hablar a veces con algunos amigos del sector médico y dicen, esto es realmente algo no visto. Nosotros que estamos acá en el campo de batalla, es una cuestión hasta realmente desesperante. Cuando veíamos las imágenes de los médicos orientales al momento máximo de la pandemia llorar porque no podía contener la cantidad de muertos, era una cuestión que nos pensamos que iba a pasar acá. ¿Eso está pasando acá? Es a lo que no queremos llegar. Es a lo que no queremos llegar, pero hemos visto que sucedió o está sucediendo en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, que fue uno de los primeros lugares donde empezó. En Brasil, en Brasil, en Brasil veía que seguimos con las tasas elevadas de mortalidad. Ahora estamos llegando a casi 118 mil muertos. En Argentina ayer hubo casi 110, 120 muertos. Chile, según estaba viendo esta mañana, está con 62 muertos solamente el día de ayer. Que ellos sí están bajando, por suerte ya su curva. Ellos estuvieron bastante golpeados también. Es a lo que no queremos llegar definitivamente. Pero bueno, como te dije, más allá de que no se vea, más allá de que no, porque no somos buenos vendedores, vendedores como marquetineramente hablando, me refiero. Yo creo que se hizo mucho y estamos trabajando a full a fin de que el sistema de salud no llegara a colapsar definitivamente, ¿verdad? Eso es a lo que no queremos llegar. Como te dije anteriormente, si hubiéramos mantenido esas 304 camas de terapia intensiva que teníamos al inicio de esta pandemia, yo creo que a esta altura lleguemos a estar bastante o mucho más complicados, por lo menos. Ojo que con 304 camas de terapia intensiva que teníamos enero de este año, normalmente estábamos con un porcentaje de ocupación de 95 a 100% de las camas de terapia intensiva. Ustedes, los periodistas, normalmente se hacían eco de la necesidad de camas de terapia intensiva de la población. Nosotros teníamos diariamente periodos de camas de terapia intensiva de parte del periodismo y bueno, esa es la situación actual. Doctor, tengo 30 segundos y agradezco su tiempo con nosotros. Ha sido muy ilustrativo también en algunas cuestiones en particular. ¿Cuál va a ser su gran desafío y cuál va a ser la idea suya de estar como legado en este puesto? Tenemos muchos desafíos. Tenemos muchas, muchas cosas por hacer. Como te decía al inicio, tenemos un montón de trabajo por hacer. Salud pública está bien el día de muchos años relegado. Tenemos muchos hospitales que queremos construir, que ya tenemos proyectados, ¿verdad? Pero bueno, con todo este tema nos dio un pequeño stop, ¿verdad? Hay mucho por hacer, pero ahora estamos enfocados en que mayormente no golpee demasiado esta pandemia a todo el sector, ¿verdad? Queremos dotarle las armas necesarias a mis colegas a fin de que puedan trabajar y puedan defenderse y puedan tener las armas para pelear esta guerra ante todo. Doctor, gracias por su tiempo con nosotros. Por favor. Julio Borba, viceministro de salud, aquí recientemente asumido. Vamos a estar seguramente en otra oportunidad hablando con él para conocer más detalles de cómo está esta situación de la pandemia. Hacemos la pausa. A la vuelta seguimos con más aquí de información y análisis.